Todo diga amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. A ver, busca ahora la enfermedad, la dolencia. Y el que se sanó, quiera su testimonio, puede pasar rápido, porque la hora se nos va. A ver, a usted, a que... Busque, a ver cómo está. Busque por ahí cómo está. Si está enfermo, busque su enfermedad. Si no tiene la enfermedad y quiere tratar testimonio, puede hacerlo. Los que quieren, los demás ya pueden sentarse o lo que sea. ¿Usted ha venido enfermo o no? ¿Ah? ¿Qué le dolía la cabeza? Alergia. Y ahorita, a ver, busca. A ver, pasa. A ver, una de las personas que el diablo salió gritando es que tenía alergia. ¿Cuál es su nombre? María Vanessa. María. ¿Ya recibió esa diáquil en la iglesia de Pérez de Gotaracosecha en el Coliseo de Cajamarco hoy día, domingo 8 de septiembre? Sí. ¿De qué sanó? Tenía alergia que no me dejaba respirar. ¿Ah, no podía respirar? No, o sea, seguía ahí, me faltaba el aire. ¿Y ahorita? Ya estoy bien. Ya está bien. ¿Se acuerda qué pasó en su cuerpo? No, lo cierto es que mi cuerpo me temblaba y no podía, ni de ella no me acuerdo. Y de ahí se agitaba mi cuerpo nada más. Sentía que algo salía por mi boca, pero no era yo. El demonio, pues, el demonio que le estaba poniendo esa enfermedad. ¿Y de dónde viene? Yo soy de aquí, yo vengo de, yo soy de Chepén, pero vivo en Cajamarca. ¿Contenta, no? Sí. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios que vive. Aleluya. Vamos a comenzar otra persona. ¿Su nombre? Adriana Chavarri. ¿Ya decidió salir aquí a la iglesia de Pentecostal a Cosecho hoy día, domingo 8 de septiembre, aquí en el Coliseo de Cajamarca? ¿Ya sanó? Sí. ¿De qué sanó? El sábado en la madrugada tuve un sueño, el sábado en la madrugada tuve un sueño que había gente y que yo trataba de gritar, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces me desperté y me ha venido así como hemorragia. ¿Usted olía su cuerpo? Sí, me venía como hemorragia toditito. ¿Y ahorita? Ahorita no, porque hace rato que estaba sentada también me estaba viniendo bastante. He estado pidiendo que... ¿Hemorragia? Sí, pedía que se calme porque me estaba cambiando y no calmaba. ¿Y ahorita cómo está? Ya no. ¿Sana y curada? Hasta su semblante ha cambiado, hasta su semblante ha cambiado. El demonio salió gritando, una brujería la han hecho a usted, pero no se vaya a buscar brujos, busque a Dios ya. No se paga mal por mal, ¿ya? Y veía así, cerré mis ojos cuando me estaban gorando y veía casi calaveras. Lo que está pasando. ¿Y de dónde viene? De acá, de Cajamarca. De acá, de Cajamarca. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Ya no pasa, ya no pasa, ya no pasa porque ya nos vamos ya a ir por acá. ¿Cuál es su nombre? Anton San Chaofe. Ya recién San Díaz, aquí en la iglesia de Pentecostalaco se echa en el Cajamarco, hoy día domingo 8 de septiembre. ¿Ya sanó? Sí, sí, ya está. ¿De qué le sanó el Señor Jesucristo? Tenió próstata, próstata he tenido la barriga. Vino con próstata. ¿Hace cuántos días con próstata? Hace un año ya. ¿Y ahorita? Ya no, ya. ¿Le olía? Sí, ya. ¿Y ahorita no duele nada? Sí, ya, ya. Aplausos para el Señor Jesús, la gloria a Dios, aleluya. Un anciano oyente se ha venido con la enfermedad de la próstata hace un año y llegando aquí al Coliseo de Cajamarco hoy día domingo 8 de septiembre. Está sano y curado para la gloria de Dios. ¿Cuántos años tiene usted? 78. ¿Y estaba con la próstata? Sí, doctor. Sí. Ahora no hay nada. No hay nada. ¿Y quién le curó? La venticostada cosecha. Así se llama la iglesia. El que se ha sanado se llama Jesucristo. ¿Ya? A través de las oraciones de la iglesia apéndecota la cosecha, ¿ya? Sí, la iglesia apéndecota la cosecha es lo que está profetizado en Isaías 17, 11. Pero el que te ha sanado se llama Jesucristo, que está cumpliendo su palabra, ¿ya? Sobre los enfermos, pues, dan su mano y sanará. Te ponemos fuertes la mano y la próstata ya no hay. Tremendo, es enfermo, es terrible, ¿no? Sí. Voy a orar para que también a mí no me dé la próstata, ¿ya? Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de su nombre. María Emilia Calderón Banda. Puente el milagro que acaban de ser aquí en la iglesia apéndecota la cosecha hoy día, domingo 8 de septiembre. ¿De qué sanó? De mis ovarios que me he tenido muchas picazones y he venido ya a tiempos que me tienen más de un año. Enferma de los ovarios más de un año. Hemos orado aquí en el Coliseo de Cajamarca. Y ahorita, ¿cómo está? Ahorita ya no hay picazón, ya no hay dolor, ya me cae, ya me deshid. Y ahorita está sin dolor, sin picazón. Y ahorita ya puedo caminar, ya. Aplausos para el Señor Jesús, aplausos para Cristo Jesús. Milagro de Dios, oyentes. A través de las oraciones en la iglesia apéndecota la cosecha. Señora, ¿cómo se llama usted? Estoy enferma, hermano, ya no puedo sanarme. Con dolor, para que hago un par. ¿Ya se sanó? Le monto, para que pasa, para que pasa. ¿Habla español, no? Sí, me calma, pues después de mi casa me voy, como siempre. A ver, un interlocutor acá. Ah, ¿su familia? A ver, que venga para acá. Por atrás, a que salga por atrás. Ahí a venir, ¿sí, de ruedas? Ah, ¿no es su familia? Ya estaba, se entrevistaba. A ver, esta oyente, es una joven. ¿Qué edad tiene usted? Dieciséis. ¿Y cómo se llama? Kelly Noemí Romero Mendoza. El colaborador dice que usted la han traído en silla de ruedas aquí al Coliseo de Cajamarca, hoy día, domingo, 8 de septiembre. Y ahora, ¿está caminando normal? Sí. ¿Es verdad que la han traído en silla de ruedas? Sí, no podía moverme. No podía moverse. ¿Hace cuánto tiempo? Ya va a ser dos meses el día de mañana, cumplidos. Dos meses va a ser, que casi no he podido moverme. ¿Qué edad tiene que no podía caminar? ¿Qué le pasó? Ah, estuvo un accidente y de allí quedó enferma en silla de ruedas, le operaron seguro. Sí, me han operado. Y le pusieron silla de ruedas y ha venido con dolencias. Sí. No podía caminar. Y después de la silla de ruedas se olvidó la silla de ruedas, ¿está caminando? Sí. Milagro de Dios. Sí, milagro de Dios. ¿Dónde viene usted? De Uchuquino. ¿Primera vez que viene usted? Sí, primera vez. Aplausos para el Señor Jesús. Tremendo milagro de Dios. Milagro oyentes. Una joven con silla de ruedas. Ahora está sana y curada para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Adiós. Ayuda a tomar testimonios. Ya me cansé ya. Ayuda a tomar testimonios. Ya, ya, correcto. Ahí hago la... Ya, correcto. Gloria a Dios. Su nombre, acérquese más de acá. Su nombre. Mi nombre es Araceli. Cuente el milagro que acaba de recibir. Estamos hoy día domingo 8 de septiembre del año 2024 aquí en el Coliseo Capañán. ¿De qué, señor Jesús, le sanó? Me dolía mucho mi cabeza. A veces me agarraba en la noche, a veces en el día. Me dolía mucho. Y de la hora que estoy arriba, vino un dolor demasiado. Y quería irme. Y mi esposo me dice, vamos ya. Entonces yo le digo, espera que sea la oración. Y ahí nos vamos. Entonces ahí estoy bajando y se quitó. Y ahí acá, y ahí venía. Ya no me duele. ¿Y ahorita no hay dolor? Ya no me duele. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. En la campaña por el 15 aniversario, Iglesia Pentecostal, la cosecha. ¡Aplauso contento para Jesús! O sea, Dios, gloria a Dios. Que hoy lo venía por su testimonio. ¿Y con quién más conversamos? Ven, vengan al amigo, vengan al amigo. ¿Su nombre? Manuel Ramos. Cuenta el milagro que acaba de ser. Estamos hoy día domingo 8 de septiembre del año 2024. Campaña en ayuno por el 15 aniversario aquí en el Coliseo Capac Ñan. ¿De qué el señor Jesús le sanó? Tenía un fuerte dolor de estómago, un fuerte dolor de frente. Estaba trabajando en Virú, lo cual hice mi ayuno. Y los doctores me quisieron operar del estómago. Me quisieron esto. ¿Le dolía el estómago? Sí, me dolió. ¿Y el doctor quería operarle? Sí, me quiso operar. ¿Y qué enfermedad le dijo? Gastritis crónica tenía. Así le dijo el doctor. Sí. ¿Y querían operarle? Sí, me quisieron operar. Pero gracias a Dios hice mi ayuno y no me operaron. Y estoy sano y curado. Vino a la campaña por el 15 aniversario Iglesia Pende Gostala Cosecha aquí en Cajamarca, en el Coliseo Capac Ñan. Y ahorita está sano y curado. Sí, sano y curado. Aplauso, contento para Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del señor Jesús. Regreso. Otra persona, acá. Su nombre. Luis Alberto Vera Tarsilla. Cuenta el milagro que acaba de recibir hoy día domingo 8 de septiembre del año 2024. Campaña por el 15 aniversario Iglesia Pende Gostala Cosecha aquí en el Coliseo Capac Ñan. ¿De qué el señor Jesús le sanó? Me dolía mi cintura. No podía doblarme. Más de una semana no podía trabajar. Mucho dolor. Sí, mucho dolor. No podía agacharme en nada. Después de las oraciones que recibió por liberación, el milagro sanidad en el nombre de Jesús, ¿cómo están? Ahora no me duele nada. No hay dolor. ¿Estás sano y curado? Estoy sano y curado. Aplauso, contento para Jesús. Que Dios bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del señor Jesús. La que sigue. Su nombre. Mariana. Cuenta el milagro que acaba recibí ligando a la Iglesia Pente Gostala Cosecha, la campaña aquí en el Coliseo Capac Ñan. Hoy día domingo 8 de septiembre del año 2024. ¿De qué el señor Jesús le sanó? De acá de mi cintura me siento mucho, me dolía mis rodillas. No podía caminar. Chaminga me muerde y camina. ¿No podía caminar? No, mis rodillas mucho. ¿Y ahora? Hoy sí ya. ¿Ya no hay dolor? No, no me duele. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Aplauso, contento para Jesús. Otro milagro para la gloria y la honra de nuestro señor y salvador Jesucristo. Ese es el evangelio. El evangelio no es solamente palabras. El evangelio es poder de Dios. Y ahí está el poder de Dios. ¿Se da cuenta o no? La señora no podía caminar. Estaba muy enferma. Le dolía la rodilla. Le dolía su pierna. Después de la oración que recibe el día de hoy, domingo, 8 de septiembre del año 2024, la mujer queda sana y curada para la gloria y la gloria de Dios. Dios lo bendiga. ¿Con quién más conversamos? Su nombre. Virginia Sánchez Tassilla. Cuenta el milagro que acaba de recibir participando en la campaña por el 15 aniversario. Iglesia Pende, Gostal, la cosecha aquí en el Coliseo Cerrado, Capagñán. ¿De qué el señor Jesús le sanó? Mi sorda y mis canillas, no podía venir. No podía caminar, dudaba para venir. No me voy, no puedo levantarme de mi cama. ¿No podía ni levantarse su cama? Sí. ¿Y no podía caminar? Sí, no podía caminar. ¿Y ahorita? Ahorita puedo caminar. A ver, camine, camine, a ver, camina, camina para allá, camina, camina. Camina la señora, camina, mira, mira, mira cómo camina. Regresa para acá, regresa, regresa. Regresa para acá, señora. Aplausos contentos para Jesús. Todos, todos, hagan palmas. Cristo vive. El poder de Dios en la iglesia Pende, Gostal, la cosecha. Aquí en el Coliseo Capagñán, hoy día domingo, 8 de septiembre del año 2024. La señora estaba postrada en cama, no podía ni levantarse. Gloria al Señor, no podía caminar. Y ahora recibió... Dormece, el cerebro, me duele. ¿Qué le dolía? El cerebro. Mi esposa es muerto ya, y con el que solito vivo. Y me duele la espalda. Y ahorita, ¿ya no hay dolor? Ya, ahorita que no. ¿Quién lo sanó? Sí, el Señor del Cielo. El Señor Jesús, aplauso contento para Jesús. Otra persona acá, su nombre. Berbelina Quiroz Hernández. Cuenta el milagro que acaba de recibir hoy día, domingo, 8 de septiembre del año 2024, en la campaña por el 15 aniversario, Iglesia Pende, Gostal, la cosecha, aquí en el Coliseo Cerrado Capagñán. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? De las vistas. ¿Qué pasaba con sus vistas? Me han operado y ya me quitó el dolor ya. ¿No veía? Sí, me han operado y ya quitó mucho picazón y tenía. ¿Le picaba? Sí, sí. ¿Ya hemos orado por usted después de la oración? ¿Cómo está? Ya me quitó ya, pastor. ¿Ya está sana? Ya, ya. ¿Ya no le pica? Ya no me pica. ¿Quién hizo el milagro? Cristo Jesús. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Iglesia Pente, Gostal, la cosecha. ¡Aplauso! ¡Aplauso contento para Jesús! El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Ese es el Evangelio. ¿Me entienden? Ese es el Evangelio. Usted quiere ser salvo, congrega en la iglesia, vende, Gostal, la cosecha. ¿Por qué la iglesia de Cristo Jesús que va a venir a arrebatar? Profetizaba por Isaías. Usted puede leer en la Biblia Isaías, capítulo 17, versos 11. Lea la Biblia y crea lo que la palabra Dios dice. Acérquese acá. Su nombre. María Marina. Cuenta el milagro que acaba de recibir hoy día, domingo, 8 de septiembre del año 2024, aquí en el Coliseo Cerrado, Capagnián. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? De mí mi cuerpo se sacude. ¿Cuánto tiempo, sí? No, recién. ¿Y ahora después que hemos orado, cómo está? Ya no sacudía. ¿Ya está bien? Ya estoy bien. ¿Sana y curada? Sana y curada. Yo le bendí aplauso, contento para ser Jesús. ¿Su nombre? María Moisés Tuctobía Nueva. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? A mí me dolía mucho mi corazón, a veces yo no podía respirar. No podía respirar, sufre el corazón. ¿Cuánto tiempo, sí? Casi recién, desde mañana, desde ayer. Desde ayer. Hemos orado por usted ahorita, ¿cómo está? Bien. Ya está sano. Aplausos, contentos para ser Jesús. A ver, quiero conversar con los visitantes, con los visitantes especialmente, ya los miembros posibles otro día dar testimonio. Acerque. ¿Y a quién quiere dar testimonio? Acerque acá. Su nombre. Me llamo María Pinoma Vallejo. Cuenta el milagro que acaba de recibir, llegando a la campaña que está realizando la Iglesia Pendecostal La Cosecha, aquí en el Coliseo Cerrado. ¿Qué el Señor Jesús le sanó? De un tumor que tengo en el útero. Ah. Un tumor. ¿Tenía un tumor? Sí. ¿Dónde? En el útero. ¿En dónde? En el útero. ¿En el útero? Sí. ¿Quién le dijo que tenía tumor? El doctor. ¿El doctor? Sí. ¿Tenías dolor? Sí. Hemos orado por usted ahorita. ¿Cómo está? Bien. ¿Ya no hay dolor? Ya no. Ya no hay tumor. ¡Aplauso contento para Jesús! Esta mujer oyente dice que el doctor le dijo que tenía tumor en el útero y tenía dolor. Pero recibiendo las oraciones por liberación de milagros sanidades, en el nombre del Señor Jesús, la mujer ya no hay dolor, ya no tiene dolor. Y esa es señal que el tumor desapareció. Qué lindo es el Señor. ¿Se da cuenta o no? Otra persona acá. ¿Su nombre? Lisset. Cuenta el milagro que acaba de recibir. Estamos hoy día, domingo 8 de septiembre del año 2024. ¿Qué milagro acaba de recibir en la campaña que realiza la iglesia Pentecostal de la cosecha aquí en el Coliseo Cerrado, Capacñán? ¿De qué el Señor Jesús le sanó? El jueves en la tarde comenzó mi cuerpo a doler. Mis brazos se punzaban y hasta hoy en la mañana, pero ahora ya no tengo el dolor. Hemos orado por usted y ahorita, ¿cómo está? Bien. ¿Ya está bien? Sí. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal de la cosecha. A través de las oraciones de la iglesia Pentecostal de la cosecha. ¡Aplausos contentos para Jesús! Otro milagro. ¿Su nombre? Talía. Cuenta el milagro que acaba de recibir el día de hoy, domingo 8 de septiembre del año 2024, en la campaña en ayuno, campaña por el 15 aniversario Iglesia Pentecostal de la cosecha aquí en el Coliseo Cerrado, Capacñán? ¿De qué el Señor Jesús le sanó? Tenía dolor de garganta y también picazón tres días. Tres días con dolor de garganta y tenía picazón. Hemos orado por usted y ahora, ¿cómo está? Estoy mejor. ¿Hay dolor o ya no? Ya no hay dolor. ¿Ya no le pica? No. ¿Qué tenía en la garganta? ¿Dolor? Sí. ¿Y ahorita no hay nada? No. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Señor Jesús, aplauso contentos para ser Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Acérquese acá. ¿Su nombre? Yo me llamo Gladys Bautista. Cuenta el milagro que acaba de recibir a vos hoy día, domingo 8 de septiembre del año 2024, campaña en ayuno por el 15 aniversario Iglesia Pentecostal de la cosecha aquí en Cajamarca, aquí en el Coliseo Capacñán. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? De mi cabeza, todo mi cuerpo, mi barriga me dolía. ¿Quién le dolía a su cabeza? ¿Qué más? Mi barriga también me dolía. Hemos orado por usted y ahorita, ¿cómo está? Bien. ¿Ya está sana? Sí. ¿Está curada? ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿Está contenta, alegre? Sí. ¿Siguirá visitando a la Iglesia Pentecostal de la cosecha? Sí. Siga buscando a Dios para que se salve. Nos encontramos con la Iglesia Pentecostal de la cosecha en Pariamarca Baja, a un kilómetro a Penal de Guacariz, carretera que va al centro poblado de Agocucho. Amén. Escuchen. Escuchen todos los que están aquí en este lugar, en el Coliseo, y los oyentes del programa La Voz de la Salvación. La Iglesia Pentecostal de la cosecha, su local se encuentra en Pariamarca Baja, a un kilómetro a Penal de Guacariz, carretera que va al centro poblado de Agocucho. Tenemos culto todos los días, ocho de la mañana y una de la tarde. Miércoles, viernes y domingo son campañas en ayuno y oraciones por liberación de milagros sanidades. Amén. Gloria al Señor, le invitamos. Mañana lunes tenemos el culto de doctrina. Escuércese, congregues y recibe la bendición de Dios. Acérquese acá. Su nombre. Gloria a Jesús. Ya se sanó llegando a la Iglesia Pentecostal de la cosecha, hoy domingo, 8 de septiembre del año 2024. ¿De qué Señor Jesús le sanó? De mi cabeza y de mi barriga, ya no me dolió. Después de la oración, ¿cómo está? Bien. Ya está sana. Ya estoy. Yo le bendí aplauso contento para el Señor Jesús. Aleluya, a ver, acercó, ¿qué más conversamos? Su nombre. Manuel Martos Vázquez. ¿Ya se sanó? Sí, está dolor de cintura, todo el cuerpo me dolía, hermano. Vino con dolor su cintura y dolor en todo su cuerpo. Sí, todo. ¿Le dolía el estómago? Sí. ¿Después de la oración, cómo está? Ya estoy mejor, hermano. ¿Ya está sano? Ya estoy sano, hermano. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor. Un aplauso contento para el Señor Jesús. Acérquese. Otra persona. Su nombre. Dios le bendiga, ya conozco. Cuente el milagro que acaba de recibir hoy día, domingo, 8 de septiembre del año 2024. La campaña en ayuno por el 15 aniversario Iglesia Pentecostal a cosecha aquí en el Coliseo Capagnián. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? Me sanó mi cadera de ayer. Demasiado me dolía. He venido con el pie cojo porque he venido caminando. ¿De qué le dolía? Mi cadera, toda esta parte. ¿A su cintura? Sí. ¿Su cadera le dolía? Sí, demás. ¿Después que hemos orado, cómo está? Ya todo bien. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Dios le bendiga por su testimonio. Aplauso contento para Jesús. Otra persona. ¿Su nombre? Yo me llamaría Marina Flores Solón. Cuente el milagro que acaba de seguir llegando a la iglesia, a la campaña que realiza la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en el Coliseo Cerrado Capagnián. Campaña por el 15 aniversario. ¿De qué, Señor Jesús, le sanó? Me dolía todo mi cuerpo. Mi cabeza me quería tumbar al suelo. ¿Le dolía todo su cuerpo? Sí. ¿Cuánto tiempo así? Hace dos semanas. Dos semanas sufriendo así. Hemos orado por usted. Después de la oración queremos saber cómo está. ¿Ya se sanó? Sí, ya no me duele nada. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Dios le bendiga por su testimonio. Aplauso contento para Jesús. Otra persona acá. ¿Su nombre? Alindo Hortanta. Qué milagro acaba de recibir hoy día domingo 8 de septiembre del año 2024 en la campaña en ayuno que realiza la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en el Coliseo Capagnián. ¿De qué, Señor Jesús, le sanó? De acá hay una punzada que tenía y de mis vistas medio se me empañaba y ya me sanó el Señor. ¿Estaba quedándose ciego? Sí, medio estaba. ¿Ya no veías bien? Sí, ya no veía bien. ¿Y ahora después de la oración cómo está mirando? Ya normal, ya. ¿Ya está viendo bien? Sí, ya está bien. ¿Está viendo claro? Claro, oiga. ¿Quién le quitó la ceguera? Cristo Jesús. ¡El Señor Jesús! ¡Aplauso! ¡Aplauso contento para Jesús! Tremendos milagros, oyente, el programa La Voz de Salvación. Ese es el Evangelio. Aquí este hombre estaba quedándose ciego, ya no veía bien. Y tenía alguna dolencia en su cuerpo. Después de la oración, desapareció la ceguera. Ahora ve claro y la dolencia que tenía en su cuerpo ya no hay porque Cristo le sanó. Dios lo bendiga. Otra persona, su nombre. Manuela. ¿Ya se sanó? Ya. ¿De qué se sanó usted? De mi espalda. ¿Tenía dolor en su espalda? Sí. De que estaba orando, ya lo más que me empujaba. No me ha dejado tranquilo. Ay, qué cosa te llevaba para acá mi barriga, cosa te llevaba. ¿Así sentía? Sí, ya no estaba tranquilo, ya me paraba y me sentaba. ¿Ya no podías, no podía estar tranquilo usted, ni sentado, nada? Nada, ya, ya. ¿Mucho dolor? Sí, para afuera y salí, vuelto y entraba, salí, vuelto y entraba. Vaya, ya, ya, ya me... Así estabas. Usted estaba entrando y saliendo acá al coliseo. No podía, no podía soportar el dolor. Nada, nada. ¿Y después que hemos orado ahorita, cómo está? ¿Ahorita ya me sanó? ¿Ya estás sana y curada? Ya estoy sana. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor. El diablo quería sacarte de acá. El diablo estaba desesperado, quería sacarte de acá. Pero gracias a Dios que usted lo soportó ahí. Aleluya. Y ahorita no hay dolor. Ya no hay dolor. ¿Quién lo sanó? Jesucristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Renticostar la cosecha. Aquí en el coliseo, Capagnián. Aplauso contento para Jesús. Todos, todos, hagan palmas para Cristo. El último testimonio, su nombre. María Flor Barrantes Becerra. ¿Ya se sanó? Sí. ¿De qué se sanó? He venido mal, me dolió el corazón, me he regalado cansancios. ¿Sufre el corazón? Sí. ¿Le da cansancio? Sí, cansancio, me está dando. ¿Es que sufre con epilepsia usted? Seguramente, no sé, por cansancio me daba el corazón. ¿Cuánto tiempo así? Ya estoy tiempo así ya. ¿Qué le pasó en el momento de la oración? El demonio salió gritando terrible por su boca. ¿Qué sintió usted? Yo sentí que me quemaba nomás. De ahí no sé nada. ¿Así sintió? Sí. El demonio comenzó a desesperarse y gritaba por su boca. Después cayó al piso, seguimos orando, se levantó. Y ahorita, ¿cómo está? Sí, estoy sana. ¿Qué le dolía? El corazón. ¿Y ahorita? No me duele nada. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¡Aplauso contento para Jesús! Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.